¡Suscríbete al canal! ¡Calma, tío! ¡Tiene una botella rota! ¡Quitársela! Será de los chicos. ¿Con quién hablaste anoche? Había unos universitarios en el bar que se dejaron allí un teléfono móvil. Lo revisé para ver de quién era. Es horrible. ¿No quieres verlo? Abrimos algo. Tienes miedo. Y yo también lo tengo. ¿Sabes que si quieres contarme algo, yo te voy a escuchar? Te comportas como si escondieras algo. Me obligaron a hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!